La directora de la Cruz Roja en Cozumel no se quiere hacer responsable del equipo médico obsoleto que tenía en su antiguo edificio de la institución y dijo que el dueño actual, en este caso el IPAE en la isla, será quien vea qué hacer con el equipo de Rayos X y demás cosas que se quedaron en esas instalaciones, la cual se encuentra en un total abandono. Está fuera de opinión en mi caso porque ya no somos propietarios de ese inmueble, ya de un tiempo para acá ya estamos instalados en la nueva delegación y pues ya de lo que se vaya a hacer con ese edificio ya no compete a Cruz Roja, desde que lo entregamos pues ya dejamos de ser responsables de ese inmueble. No, no sé, nosotros ya como ya no nos hacía, ya no teníamos forma de trasladarlo, de hecho ya no tenía función para nosotros, eso quedó ya ahora sí que dentro de las puertas, paredes y todo del inmueble. No, no, el inmueble ya no es nuestro, entonces se entregó así como está, con lo que va adentro y eso ya lo decide el nuevo dueño del inmueble. En otra información dijo que se ha recaudado una buena cantidad de dinero en la colecta nacional de la Cruz Roja en Cozumel. Y mira, la gente de la comunidad siempre apoya a Cruz Roja, confía en Cruz Roja, nos tienen siempre en mente, están apoyando a los niños. Hasta con la lluvia pues los niños dejaron de aparecer en escena, pero sin embargo, estamos nuestras damas voluntarias muy trabajadoras visitando empresarios y pues por ahí estamos recibiendo este, pues apoyo, ¿no?, por parte de ellos. He hecho apenas dos reportes, llevamos como 100 mil pesos y vamos sobre eso poco a poco haciendo cuentas. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.